A mí me gusta ver los entrenamientos, la parte táctica desde una posición más alta para poder ver todos los jugadores del lado opuesto al campo y poder ordenar si tengo que hacer algún cambio. Normalmente siempre tenemos un andamio en los sitios en los que hemos trabajado pero aquí el club nos ha colocado una especie de elevador que es maravilloso y desde ahí cinco o seis metros de altura puedo ver todos los entrenamientos, la parte táctica de cada entrenamiento. Está muy bien, es una muy buena solución, me encanta y es una manera de poder dirigirme a los jugadores en directo en el momento justo y rectificar, no tener que esperar a ver en el vídeo la grabación y rectificar al otro día, puedo hacerlo en directo. Cuando es táctico lo utilizo, si es genérico o es una situación de juego normal estoy a pie de campo, solo para ejercicios en los que necesite corregir algo táctico, ayer hicimos trabajo defensivo, hoy ofensivo, depende de si hay trabajo táctico. Grito, hablo a los jugadores, cambio, aquí, allí, más largo, más corto, entre las líneas, no entre las líneas, cambia totalmente la panorámica, es una visión como fenital que puedes ver a los jugadores y es mucho más fácil. Abajo a pie de campo se ve muy poco, solo los jugadores cercanos.